Hola gente de Alta Voz, yo me llamo Felipe Martínez y vengo para hacerles una invitación. La invitación es a oír buena música y a ver buenas interpretaciones el 26 de julio en trilogía. ¿De qué vamos a hablar o qué vamos a tocar? ¿A qué es la invitación? ¿Es a oír buen blues o buen rock clásico? Refiriéndome de rock clásico a bandas como Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple, AC EZ, Bad Company. Y de blues vamos a tocar algo de Taj Mahal, vamos a tocar algo de Jeff Beck, vamos a tocar algunos blueses de Led Zeppelin.